Cuando yo estoy valorando lanzarme por un negocio digital, hay dos recursos imprescindibles que yo debo tomar en cuenta. Dos recursos. Que es el dinero y el tiempo. Bueno, si es que tengo dinero, tengo la posibilidad de invertir en alguien que me ayude a montar lo que tengo como idea. Incluso puede ser pagar para hacer un buen análisis de mercado. Puedo hacerlo. Y de pronto lo hago rápido. Contrato a los especialistas en cada área, más mi know-how, monto el negocio. Pero también debo tomar en cuenta el tiempo. Y aquí hay, al final les voy a dar también ciertas estrategias que se pueden aplicar dependiendo de estos dos recursos, del dinero y del tiempo. Si de pronto no tengo dinero, pero tengo tiempo, pues posiblemente capacitándome yo misma parte de mi know-how, pues saber cómo montar una web, cómo montar estrategias digitales para dar a conocer mi negocio digital. Todo esto es importante tomarlo en cuenta. Parte de este análisis y del diagnóstico para montar una estrategia es, bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Dentro de ese análisis del mercado, obviamente tendré que identificar claramente a qué nicho de mercado. Ni siquiera voy a hablar, como decíamos, sector de bienes raíces, sino un sector muy específico dentro de las bienes raíces, por poner nuevamente, de tomar el ejemplo. Mientras más específico, mejor. ¿Qué competencia? ¿Ya hay competencia ahí? O sea, igual, como lanzar un negocio físico, también tengo que sentar las bases de ese análisis, de ese diseño, ¿no es cierto? Esa estrategia y el plan de acción que voy a montar. Esto es importante. Las tendencias también. Hay veces que hay negocios digitales que aparecen, pero son como olas, van y ya nunca más volvieron. No sé si se recuerdan ustedes de los palos servis. Había una temporada en que todo el mundo estaba con palos servis, vendían servis por todo lado. Fue un boom, se fue, volvió y ya no más. Entonces, también hay que saber identificar en qué tipo de negocio, qué tendencia. ¿Es algo pasajero o es algo que vino para quedarse y me va a ayudar a impulsar este negocio? ¿Me estoy enfocando en una tendencia a largo plazo o en una de pronto que es muy efímera? ¿Sí? O de pronto me estoy enfocando en una tendencia que está ya acabándose. Por ejemplo, para hacerlo como muy pintoresco el ejemplo, no me voy a poner ahora a comercializar máquinas de escribir. O sea, ya no existen, ¿no? O sea, es algo que ya está acabado. Y así van a haber ejemplos de cosas que de pronto ya están terminando su ciclo y a la gente ya no los va a ocupar. Eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿no?